Recuerden que es una planta y que su hábitat se está perdiendo, entonces debemos de cuidarla mucho con sus flores hermosas. Hola, bienvenidos a un video más de Suculentas Vlogs y en este videito vamos a hablar de esta pequeña que me costó un poco de trabajo dar con su nombre. Esta es una Echeveria difractens o Shadering Echeveria y su nombre en latín significa rompiéndose en partes. Esta es una especie muy rara, es una roseta de hasta 10 centímetros de diámetro. Esta es pequeña, es una especie vulnerable a la desaparición por la pérdida de su hábitat, entonces si ustedes la llegan a tener cuídenla mucho y propáguenla. Esta es originaria de México, de Veracruz. La floración es amarilla, anaranjosa y se da muy bien en climas tropicales. Las varas florales llegan a reproducir lo que parecen pequeñas Echeverias. Miren, aquí está esta pequeña y parece que tiene más Echeverias, pero en realidad lo que es, es una vara floral con alrededor de 5 a 10 florecitas. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta pequeña tenía otra vara floral al centro, ahorita les voy a explicar qué es lo que le pasa a esta chiquita. Tenía otra vara floral, la cual le tuve que quitar porque esta especie es propensa a tener, a que le dé pulgón o cochinilla algodonosa por la humedad. Entonces esta tenía, la quité, la limpié y la metí en sustrato y ahí trae sus raíces. Como obviamente la tengo en lugar iluminado sin sol directo, ya se puso verdosa, pero al tenerla sol directo, su coloración se torna un rosa muy bonito. Esta pequeña se preguntarán qué tiene, bueno, la estaba examinando. En temporada de lluvia es la reproducción de mariposas y palomillas, entonces, bueno, miren, aquí están los estragos que le hizo. Ok, y pues obviamente sigue un poquito lastimada. Y se le alcanza a ver más hoyitos, miren, ahí está. Entonces hay que dar con ese pequeño enemigo. Y buscando por aquí, ahora verán, aquí está. Lo alcanzan a ver, ahí está el pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es retirarlo de aquí para que deje a nuestra pequeña Echeverria en paz y éste pueda vivir en otro lado. Lo que vamos a hacer es ponerlo, a ver si ahí se alcanza a ver. Lo voy a poner en, obviamente tratando de no lastimarlo. Lo voy a tratar, ahí está. Lo vamos a poner en las hojitas que ya se había comido, que obviamente ya no le van a gustar porque ya están huecas. Y lo vamos a cambiar de casita para que deje en paz a nuestra suculenta. Ahí está. Ahora lo único que hay que hacer con esta pequeña es revisar, aquí pues obviamente ya se la comió, revisar que no haya más de estos y quitar las hojas, de hecho solitas las hojas se caen. Como ya están débiles, se caen. Esta ya ninguna está débil, ya están bien, nada más hay que revisarla bien a fondo. Regresando, con esta que es la grande. Esta pequeña yo creo que ya hubiera tenido una altura de unos 10 centímetros, pero tuvo una granizada y tuve que quitar hojitas. La propagación de esta puede ser por hoja o por esqueje. Aquí está el claro ejemplo. Esta estaba medio zafadita, ahí la dejé y... Tiene una pequeña raíz. La hoja está maltratada por el granizo, pero la pequeña viene muy sana. Le quité muchas hojitas a esta y las puse a reproducir en una latita. Y algunas sí no se dieron. Por ejemplo, esta tiene raíz, pero la hoja ya está como vieja. Ahí la voy a dejar. Estas otras, aquí se aprecia que está lastimada por el granizo, pero aún así nos dio unas rosetas muy bonitas. Y esta es la roseta más grande que va hasta el momento. Se ven como dos o tres juntas. Ahí viene otra chiquita. Ahí está. Se ve muy sana. Y muy linda. Ya saben, el riego de estas pequeñas tiene que ser cuando el sustrato esté completamente seco. Le gusta mucho el sol directo, de ahí que obtiene sus colores rosas. Si se le pone en luz indirecta, pues se pone de ese color verdecito, pero luce mucho mejor así. Y aquí les voy a enseñar otro pequeñito que se está desarrollando. Es el más pequeño de la familia. Espero les haya gustado este videíto cortito de esta pequeña difractens. Difícil de obtener información. Muy fácil de cuidar. No olviden suscribirse, darle like, dejarme sus comentarios, activar la campanita y nos estamos viendo en el próximo videíto. Bye. Y este pequeñito se andaba comiendo nuestra planti. Hasta se camuflajea del color para que no lo veamos. Pero dimos con él y lo vamos a tener que cambiar de casita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!